El cuento de Jalisco Espero que les guste. Iba un coyote por el camino y se encontró a otro coyote y le dijo, Hermano coyote, ¿a dónde vas? ¿Yo? Yo no soy coyote. Entonces, ¿qué eres? Yo, yo soy otro. ¿Otro qué? Eres coyote como yo. Te voy a apostar una gallina a que no soy coyote. ¿Aceptas? Acepto, dijo el primer coyote. Vamos a pasar donde están esos señores arando, dijo el segundo coyote. Tú pasas primero y yo te sigo. ¡Juega! El primer coyote pasó frente a los dos hombres que haraban el campo. Entonces, uno de ellos dijo a su compañero, Mira, allá va un coyote. El segundo coyote pasó enseguida frente a ellos. Y allá va otro, gritó el mismo hombre. Entonces, el segundo coyote le dijo al primero. ¿Qué te dije? Cuando pasaste tú, dijeron, allá va un coyote. Y cuando pasé yo, dijeron, y allá va otro. Así que me debes una gallina. Bueno, pues esto es todo. Espero que les haya gustado. Y no se olviden de compartir el programa, de darle like. Y que sigan con la programación de NBR. Gracias.